Más más recen los cinturones que vamos a despegar, el ambiente está bueno y la música pa' bailar, ella dice que es timida y lo quiero comprobar, si no se suelta la buena, la mala se va a soltar. Te la tiro pa' que bailes, pa' que te suelte si no bailes sola, oh no, tú no eres bobana, bebé y no perdona, free, free, friquitona. Gracias por ver el video.